Los síntomas más comunes que estamos viendo con este virus es fiebre, tos y también falta de respiración y es como una gripa, muy similar a una gripa con a lo mejor dificultad respirando y otros problemas respiratorios. Si usted está presentando con estos síntomas llame a su doctor para ser evaluado, porque los síntomas sí son muy comunes, como una gripa. Primeramente, mantenerse calmado y seguir las recomendaciones del Departamento de Salud Pública. Evitar o eliminar, deberás posponer, eventos grandes como conferencias u otros eventos que incluyen más de 50 personas, porque en ese grupo puede haber un riesgo más alto por el número de personas. Y especialmente estamos enfocándonos en poblaciones vulnerables, como personas mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas del corazón, del pulmón, del riñón y sistemas inmunos débiles. Y todos nos debemos de estar lavando las manos por 20 segundos con jabón. Si está enfermo, definitivamente no debe ir al trabajo hasta que se mejore completamente. Y si su organización o su trabajo lo apoya en trabajar en casa, estamos motivando a personas que busquen eso como una opción para evitar el riesgo de transmisión de este virus. Y si usted tiene que ir al trabajo, lo que estamos recomendando es que se dé una distancia de un brazo entre personas para también limitar el ser expuesto en el público. Si está en transportación pública, estamos recomendando que se desinfecte sus manos después de usar la transportación. Puede lavarse las manos por 20 segundos o usar desinfectante. Si usted está manejando, estamos recomendando que limpie su carro lo más posible y más frecuente y especialmente en áreas que toca más frecuente. Si su hijo o hija está enfermo o enferma, definitivamente evitar la escuela y estar en casa hasta que se mejore. Si su hijo o hija tiene enfermedades crónicas, consultar con su doctor médico para ver cómo puede proteger a su hijo o hija durante este tiempo vulnerable. Y mantenerse informado por eventos o anuncios de la escuela para ver si las escuelas van a cerrar o cancelar y cuáles opciones electrónicas van a existir para sus hijos. Y para todos los niños en las escuelas, les estamos recomendando que se mantengan las manos lo más limpio posible. Una de dos opciones, lavarse las manos por 20 segundos con jabón o usar desinfectante. Para reducir y disminuir el riesgo del público y de usted, le estamos recomendando cuando salude a alguien, no besar en los cachetes o abrazar, tratar de encontrar nuevas maneras creativas para saludar como una ola de una distancia. Y también durante este tiempo nos queremos recordar de prácticas generales de la salud, como no compartir comida, quedarse en casa si está enfermo y siempre lavarse las manos por 20 segundos. ¡Gracias!